Se pido nena, déjate llevar por ese ritmo que no para de sonar Bien, hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Huele Peitacular y espero que estén muy bien Vamos a hablar un poquito de lo que es Violeta, Cosmética Violeta Me han preguntado por privado, ¿cuándo vas a hablar de Violeta Cosméticos? Dale, ponete las pilas Obviamente no se puede hablar de todo y hay cosas que ni me motivan para hablar Pero esta marca sí me viene motivando porque tengo una amiga que vende, justamente, Violeta Una vez en la casa boludeando, estaba viendo la revista La Típica, cuando hay una revista empezás a verla Y habían un par de ofertas de los perfumes, precios interesantes Y dije, tengo que adquirir alguno de ellos Y le pedí que me consiga las muestras Acá están todas las muestras, creo Habrá habido alguno que no está acá Pero bueno, tengo como 16 muestras, ¿sí? En total Como para no comprar y clavarme al Divino Botón, ¿viste? De manera totalmente superflua Entonces, de estos que son 16, hubo 3 que me gustaron O que por lo menos me parecieron interesantes para reseñar Los más interesantes Entre ellos este, el Supreme ¿Por qué tengo este? Porque este fue un regalo por el día del padre de mis chicos que son chiquitos Ya sabía que me iban a regalar un perfume porque estaban como locos que me querían regalar un perfume Un perfume, un perfume Claro, porque ella habrá sido que lo compró, obviamente Así que me puse contento Y bueno, ya tengo uno para reseñar Que justamente vas a ver una reseña mañana sábado o el domingo Así que estate atento Y hay dos de estos, hay dos más O sea, tres en total Que valen muchísimo la pena Me sorprendieron Hay que ver qué onda con el rendimiento, etcétera, etcétera Así que Estate atento, ¿sí? Estate atento Ya los encargué No te voy a decir cuáles son Porque nunca falta el fantasma que se adelanta Lo compra y dice Descubrí este perfume Miren, está buenísimo Se mandan la ranada Está bien que me importa un carajo Pero bueno Vamos a ver como que ya soy el primero que lo reseña ¿Sí? Vamos a vender un poquito de humo ahí Así que nada, mis brothers Suscríbanse Denle like al video Los espero en el próximo video Así que Estate atento Nos vemos Muy pronto Te mando un abrazo grande Te quiero mucho Chau